¿Qué es la gestión de encuestas? Gestión de encuestas En la sección de encuestas podemos generar encuestas simples para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de nuestra Universidad Popular sobre cualquier actividad que hayamos realizado o podemos generar encuestas para conocer las preferencias de los usuarios. El objetivo de esta funcionalidad se centra en poder obtener un feedback o retroalimentación de la ciudadanía en general o de los usuarios de nuestra Universidad Popular. La generación de simples y pequeñas encuestas anima a la ciudadanía a participar e implicarse en el desarrollo de la Universidad Popular a la vez que nos permite conocer el nivel de satisfacción de cualquier actividad organizada o las preferencias de los usuarios en cuanto al desarrollo de futuras actividades. Como podemos observar, en el panel central de encuestas podemos ver aquellas encuestas que ya hemos generado, que hemos creado donde, al igual que en las anteriores secciones, podemos marcar o desmarcar aquellos campos que queremos ver o no ver o podemos crear una nueva encuesta. Vamos primero a ver una encuesta que ya hemos creado por ejemplo esta, queremos conocerte Estas tres opciones son la primera para ver los resultados estadísticos de la misma La segunda opción, la verde, es para editar la encuesta Y la tercera opción es para eliminarla Como podemos ver en la primera opción Los resultados estadísticos Nos dicen Qué porcentajes de resultados Ha obtenido Cada una de las respuestas de cada pregunta De la encuesta planteada ¿Cómo has conocido AUPE? Nos dicen el total de las personas que lo han conocido a través de la Universidad Popular o lo han conocido a través de Internet o a través de otros medios ¿Has participado en alguna actividad de AUPE? Podemos ver las respuestas totales en cuanto si han participado o no han participado Vemos que aquí han participado tres personas En el caso de haber participado en alguna actividad de AUPE ¿Puedes señalarnos la actividad? Podemos ver perfectamente Cuántos usuarios han participado en qué actividad de AUPE En el Cine Verano 1 En los Centros Locales de Idioma 1 En Red Extremadura Verde 1 ¿Te gustaría recibir información sobre las actividades que realiza AUPE? Podemos ver que el total de los usuarios, tres, nos han dicho que sí Y cerramos Por lo tanto, este botón azul es para conocer los resultados estadísticos de nuestra encuesta Y este botón verde para editarla Vamos a ver ahora cómo realizamos en su día esta encuesta Primero, introducimos un título de la encuesta Queremos conocerte Introducimos una fecha de inicio de la encuesta y una fecha de fin Que será el periodo en el que la encuesta va a estar activa Para que los usuarios de nuestra app puedan contestarla Y también podemos introducir una pequeña descripción de la encuesta Contándole al usuario en qué consiste en sí O para qué, o cuál es el objetivo de la encuesta Le damos a aceptar Y el sistema, a partir de este momento Nos empieza a generar La posibilidad de ir introduciendo Preguntas y posibles respuestas Las respuestas siempre son de opción múltiple De tal forma, por ejemplo Ante la pregunta ¿Cómo has conocido a Aupes? Hemos generado nosotros Tres respuestas A través de la Universidad Popular de mi localidad A través de Internet A través de otros medios Ante la pregunta ¿Has participado en alguna actividad de Aupes? Nosotros hemos generado dos respuestas Dos posibles respuestas No o sí Ante la pregunta En el caso de haber participado en alguna actividad de Aupes ¿Puede señalarnos la actividad? Hemos generado seis respuestas Nuevos centros de conocimiento Red Extremadura Verde Centros locales de idioma Cine de verano Orientación laboral Y o agencia de privada de colocación Y otras actividades Ante la pregunta ¿Te gustaría recibir información de las actividades que realiza Aupes? Nosotros hemos generado dos posibles respuestas O sí, o no Esta es una encuesta que ya creamos en su día Ahora vamos a ver Cómo se construye Cómo se genera una encuesta Paso a paso Tendríamos que ir a la opción de nuevo Aquí meter el título de la encuesta Por ejemplo Encuesta sobre la Satisfacción Satisfacción del curso de fotografía Encuesta sobre la satisfacción del curso de fotografía Una fecha de inicio Por ejemplo, hoy 24 de octubre Una fecha de fin 31 de octubre La descripción La descripción Sería Esta Encuesta Tiene como objetivo Conocer El grado de satisfacción Bla 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 De los usuarios que han participado en el curso de fotografía Se trata de explicarle un poco al usuario Por qué le pasamos esta encuesta Y le damos a aceptar A partir de este momento El sistema nos permite empezar a crear preguntas Creamos una nueva pregunta Por ejemplo ¿Cómo valorarías el curso de fotografía? ¿Cómo valorarías el curso de fotografía? De opción múltiple Una respuesta Podría ser bien Le damos al más La introducimos Otra respuesta Podría ser Regular Le damos al más La introducimos Otra respuesta Podría ser mal Le damos al más Y queda introducida Llegado aquí Volveríamos otra vez A crear Una segunda pregunta Por ejemplo ¿Qué puntuación Le darías Al monitor? Ya tenemos creada La pregunta Y empezamos con las posibles respuestas Entre 0 Perdón Entre 0 Entre 0 Y 3 Entre 3 Y 6 Y entre 6 Y 10 Son 3 posibles respuestas De opción múltiple Que hemos generado nosotros En función De nuestros intereses Quiero decir Podemos generar 3 o 6 O 10 posibles respuestas Y así Sucesivamente Iríamos creando Las preguntas Y las respuestas Al hacer clic en volver Podemos observar En nuestro panel central La encuesta Que acabamos de generar Nos dice Nos dice que tiene Dos preguntas Que está activada En la fecha Y podemos Volver a editarla Más adelante Ver los resultados estadísticos Hasta el momento Evidentemente No tiene ninguno Porque nadie la ha contestado O podríamos eliminarla Bien Con esto Quedaría la sección De encuesta Más o menos Explicada Tururú Quedaría Quedaría